Momentos de tensión se vivieron este viernes en el sector aledaño al puente Guillermo Gavirio cuando hubo un nuevo plantón por parte de desempleados, trabajadores y miembros del foro social que entregaban informe sobre la jornada de protesta realizada ayer en Barranca Bermeja. La presencia del escuadrón móvil antidisturbios de la policía SMAD con gases buscó abrir paso lo que motivó la reacción de quienes protestaban. En estos hechos no se conocen de heridos ni tampoco de detenidos por parte de la policía.